Ganar un premio se siente padre. Me encantaría hablar con mi novia, pero se me hace que va a ser contraproducente eso. Si hablo yo con mi novia, me van a dar ganas de regresarme a México, me van a dar ganas de ir a verla, entonces prefiero no hablar con ella. Yo soy una persona muy melancólica, una persona que extraña mucho. Desafortunadamente he tenido que aprender a vivir extrañando a mis papás. Yo me fui a mi casa a los 15 años, entonces yo ya llevo 15 años viviendo extrañando a mis papás. Hablo por teléfono con ellos, pero ya he aprendido a vivir así. Estoy pensando seriamente en ceder al menos una de las dos llamadas a Silvia para encontrar esa fuerza para continuar en la isla y que prefiera quedarse y seguir compitiendo.